La experiencia acumulada a lo largo de cinco generaciones de pescadores de atún rojo del Mediterráneo han dado como resultado lo que hoy es Balcegó, la suma de conocimiento, eficiencia y sostenibilidad en favor de la calidad. Los principios que alientan a Balcegó son claros. No pescamos. Mantenemos a los atunes bien alimentados de acuerdo con sus pautas naturales. Solo los sacamos del mar para su consumo en las épocas que lo permite la legislación y únicamente bajo demanda. Una idea sencilla que solo es posible gracias a unos procesos dotados de la máxima innovación y rigor. Todo ello es lo que ha hecho de Balcegó y del atún rojo de la media de mar, sinónimos de excelencia gastronómica, A continuación, nuestro especialista de Balcegó les dará algunos consejos sobre la recepción, limpieza y saneamiento del atún rojo del Mediterráneo para disfrutar al máximo de su calidad. A continuación, explicaremos el mantenimiento del producto una vez recibido. En primer lugar, es importante comprobar que la mercancía sea la correcta. Abrimos la mercancía. Verificamos que el producto sea el correcto. Inmediatamente procedemos a quitar el envoltorio y seguido de su limpiado y secado. Es importante que el limpiado y secado del producto se haga siempre en sentido de las vetas del atún. Cogemos papel. Primero haremos el secado, el limpiado, siempre mirando sus vetas. Vamos a poner el papel, que no quede ningún resto de escamas. Podemos comprobar que si hacemos el limpiado en dirección contrario a sus vetas, ¿qué hacemos? Si vemos, aquí hacemos un ejemplo, levantamos, que vemos que estamos haciéndolo mal. A continuación, inmediatamente procedemos a envolver en papel absorbente y ponemos en bolsa o en papel film. Cogemos el papel. Este papel tiene dos caras, una que es lisa y una que es arrugada. La parte lisa siempre tiene que ir a la parte de la carne. Queda totalmente cubierto. En este caso lo hemos envuelto en film o podemos poner, una vez envuelto en papel absorbente, en una bolsa. Una vez terminado el envoltorio, mantenemos posteriormente en nevera. Si el mantenimiento es el correcto, alargaremos la vida del producto.